Empresa Fúnebre Luis López. Desde 1990, atendiendo a los vecinos de Juan la Casa y la Región. Oficinas en Avenida Artigas 768, Esquina Piedras. Servicios fúnebres, previsionales, cremaciones y trámites en general. Integrante de AFICETI Sociedad Anónima. Adherido a la Asociación de Crematorios del Uruguay. Empresa Luis López acompaña a familiares y amigos en ese difícil momento, honrando con amor y respeto en el último adiós. Empresa Fúnebre Luis López. Como desde el primer día, en el afecto está la diferencia.